Las décimas de segundo, ¿no? Antirectello. Esto funciona así. Se conecta a las cejas. Su nombre es... Eh... El músculo... Son los músculos de... ¿Cómo le llaman a esto? Expresores de las cejas elevadoras. Entonces, yo más que con hacer este gesto, ya he bajado la caja. ¿Eh? Así. También tiene alarma, para que cuando te queda dormido te avisa. ¿Ves? Funciona así. ¿Eh? Tú cuando vas conduciendo, cuando te queda dormido, pues... ¡Pum! Ya salta la alarma. ¿Eh? Y da muy buen resultado. ¿Eh? Los cristales son también magnéticos, como podéis ver. ¿Eh? Tiene su tumbador. Los cristales son magnéticos. Los podéis levantar. Así. ¿Eh? Y también tiene cierre centralizado. ¿Eh? ¿Eh?